Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 30. Aleluya, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Acercándose a uno de los estribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El Señor añade bendición a su santa palabra, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo te damos la gloria. Gracias Señor porque nos permites estar en tu casa. Gracias por el privilegio Señor de estar acá reunidos en torno al altar porque sabemos que eres tú quien vas a vivir. Gracias te damos por este banquete que estamos disfrutando, que solo puede por venir de ti. Te suplicamos Señor que puedas hablar a nuestros corazones, que podamos meditar en tu palabra de una manera concienzuda Señor. Que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que no podamos salir hoy Padre Santo de la misma manera que entramos. Que podamos salir renovados, que podamos salir, mi Dios bendito, con una definición distinta de lo que es amarte a ti. Es por eso Señor que te damos la gloria y la honra porque sabemos que tu palabra es clara. Cuando dice que debemos de amarte con todo el corazón, con toda nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras fuerzas. Ahora te suplico Señor que seas tú, utilizando mis labios de la mejor manera, el espojo Padre Santo de toda carnalidad, de todo pensamiento humano. Porque quiero Padre Santo solo ser el mensajero. Lo que importa es el mensaje, ese mensaje precioso, ese consejo que solo puede por venir de ti. Eso que venimos a buscar Señor, que anhelamos día con día, ese oasis en medio del desierto. Gracias te damos Señor por lo bueno que eres, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Había un señor que se llamaba Clemente de Alejandría, este se constituye como uno de los padres de la iglesia. Y le decía a Pablo, mira, nosotros estamos tan maravillados con lo que tú nos relatas, que queremos que lo escribas. Entonces, Marcos se dedicaba a andar promoviendo el Evangelio de manera oral. Recordemos que en ese tiempo era difícil tener una copia. Entonces, los romanos, en este caso, Clemente de Alejandría le dice a Marcos, mira, a mí me gusta lo que estoy escuchando. ¿Y por qué no lo escribes? Y es por eso que nace el Evangelio de Marcos, dirigido para los romanos. Y como punto principal de Marcos, podemos verlo en Marcos 10.45. No lo busques, Marcos 10.45 dice, porque el Hijo del Hombre lo vino para ser servido, sino para servir, tirar su vida y rescate por muchos. Marcos ve la figura de nuestro Señor Jesucristo como el siervo de Dios. Y es por eso que este versículo es el principal de Marcos. Dicho lo anterior, quiero que esta mañana le pedamos al Señor, que nos abren nuestros corazones. Si usted quiere poner un título a la aplicación, póngale la manera como debo amar a Dios o cómo debo de amar a Dios. ¿Y cómo vamos a amar a Dios? Lo vamos a ver a través de estos pequeños consejos que Dios, pequeños pero preciosos consejos que Dios nos da a través de su palabra. En el mundo hay muchas teorías de cómo amar a Dios. Es más, muchos escritores se han aventurado a decir, para amar a Dios tienes que hacerlo de esta manera. Para amar a Dios tienes que hacerlo de esta otra manera. Pero si esas maneras, las cuales los escritores, esos escritores que se han aventurado a decirnos cómo debemos de amar a Dios, se están basando en cuestiones que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, amados hermanos, son cuestiones humanas. Son cuestiones que no están conformes a la ley del Señor. Son cosas que nos dan de acuerdo a lo que nosotros debemos hacer en realidad para amar o para demostrar de ese amor a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Amén. Voy a volver a preguntar, creo que algún mundo lo ama. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder entender su palabra para poder amarle mejor. Porque yo le digo, yo sé que todos los que estamos acá amamos al Señor. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en la televisión, en el noticiario, más que todo en tiempos de Semana Santa? ¿Cuántas veces hemos visto gente que en sus rodillas desechas? ¿Por qué? Porque van cumpliendo una penitencia. Porque van demostrándole el amor al Señor. Muchas veces hemos visto, yo he visto gente a través de la televisión, a través de los videos, gente que se crucifica y literalmente, amados hermanos, hacen pasar clavos por sus manos, clavos por sus pies. ¿Y qué hacen con ellos? Dicen que demostrando el amor de Dios. Pero el amor de Dios no lo vamos a demostrar así. Eso es lo que el mundo dice. Como seres humanos, hemos caído en la creencia que amar a Dios es venir a la iglesia. Pero eso no es amar a Dios. Como seres humanos, hemos caído en la creencia de que amar a Dios es por estar y venir. Pero tampoco eso es amar a Dios, hermanos hermanos. Hemos creído de que si Dios cumple lo que yo le pido, entonces yo le voy a amar. ¿Y qué pasa, amados hermanos, cuando Dios no cumple lo que usted le pide? ¿Qué sucede cuando Dios no nos complace en lo que nosotros le estamos pidiendo? ¿Acaso por eso nosotros debemos de dejar de amar a Dios? Definitivamente que no, amados hermanos. El amor a Dios tiene que ser incondicional. El amor a Dios, amados hermanos, no debe ser por interés. Cuando algo es por interés, deja de ser amor. El amor sabemos muy bien que no se demuestra con palabras. Se demuestra con hechos. ¿Cuántos de los que están acá están casados? Próximos a casarse. ¿Amén? Sí, también por acá tenía alguien que estaba pronto a casarse. Bueno, la cuestión es, amados hermanos, que a quién no le gusta que le demuestren que lo aman. ¿A quién no le gusta? Es bonito saber que nos están amando. Y no solo porque nos lo están diciendo. Me imagino yo que los que están, que estamos casados acá, nos encanta que nos digan, ¿Cuánto te amo, mi amor? ¿Cuánto te amo, cielo mío? Mi corazón te pertenece a ti. Y usted le puede decir mil y una cosas y puede buscar en el internet un montón de poemas hermosos y dedicárselos a la persona que ama. Pero con el hecho de que usted haga eso, no quiere decir que lo ama. Yo le puedo decir mil y una veces a mi esposa que la hago, pero si no se lo demuestro. Al igual usted ama, hermano. Al igual que yo. Le puedo decir mil y una veces, señor, señor, te amo. Ponerme de rodillas, postrarme ante su presencia. Decirle, señor, te amo. ¿Pero qué pasa cuando es necesario que demuestre el amor que a Dios no lo hago? No lo estoy demostrando. Solo son de los dientes a labios, como dicen mis jueces. Amados hermanos, tenemos que demostrar ese amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, hacia nuestro señor. Nuestro señor Jesucristo, aquí en el pasaje que vemos, acababa de responder una pregunta muy grande, muy preciosa, a los abuceos. Le preguntaban acerca del matrimonio cuando se esté en el cielo. Y nuestro señor Jesucristo le decía, ustedes se equivocan, ustedes están equivocados, erran o erran, porque no conocen la palabra, porque no conocen la escritura. Y por lo mismo, no conocen el poder de Dios. Esta semana publicaba yo algo en el Facebook, un video que me pareció muy, muy, muy interesante. Dice que el 80% de las personas en Estados Unidos no leen la palabra del Señor. El 80% de las personas no leen, no leen, no tienen un hábito de leer diariamente la palabra del Señor. Pero el 100% de todos ellos dicen que es necesario leer la palabra del Señor. Yo te lo voy a preguntar acá, cuando leemos la palabra del Señor. Pero si nosotros no leemos la palabra del Señor, no vamos a entender lo que es el amor de Dios para nosotros. Mucho menos vamos a saber cómo debemos de expresar o cómo debemos de amar a Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no podemos entender el poder maravilloso que hay en su palabra. Si nosotros no lo deleitamos en la presencia de Dios, leyendo concienzudamente la palabra, la Biblia, amado hermano. Si nosotros no lo hacemos así, vamos a estar equivocados siempre. Así como esos abuceos que estaban equivocados, así, amado hermano, usted y yo podemos estar equivocados. Y puede venir cualquier persona aquí, delante de usted, y hablarle un montón de cosas, y confundirle. Y usted decir, sí, amén. No diga amén a todos, amén. 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 No diga amén a todos. Hay que filtrarlo a través de las sagradas escrituras. A nuestro Señor Jesucristo se había propuesto hacerle caer, haciéndole preguntas que según ellos, él no podía contestar. Es por eso que después de este atretado se acercó, como dice el versículo 28. Dice, acercándose a uno de los escribas, que los había oído disputar, los escribas. ¿Quiénes eran estos escribas? Eran los encargados de confiar la ley. Eran los doctores de la ley. Eran aquellos que se podían de fe a pa, las sagradas escrituras. Pero solo se las podían, amado hermano. No las ponían en práctica. Solo eran encargados de enseñar. Y por eso mismo le preguntaban a nuestro Señor Jesucristo, para saber si esa persona que estaba ahí, que era nuestro Señor Jesucristo, estaba diciendo la verdad, o iba a dar una respuesta de acuerdo con lo que esa persona quería escuchar. Amén. El escriba ya sabía la respuesta, pero quería tener ocasión para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Quería tener esa ocasión para poder apresarnos y decir, mire, este anda hablando cosas que no son. Anda hablando cosas que no están en la Torah, que no están en las sagradas escrituras, que no están en el 30 de dejo, que no están en los santos, que no están en los profetas. Anda hablando cosas que no son. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía la razón. Lo que quiere decir, amado hermano, que él escriba, que le hizo la pregunta a Cristo, ya sabía la respuesta. Le preguntan, dicen, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Que sea la fe manda algún mandamiento? Sí, amado hermano. ¿Cuántos mandamientos cree que hay? A Moisés se le entregaron 613 mandamientos. 613, amado hermano. Imagínense con días nosotros no podemos. Ya con 613, definitivamente que colgamos los guantes. Pero por eso es precioso nuestro Señor. Porque Él vino y dijo que los dividía en importancia. Amado Dios, sobre todas las cosas, con todo su corazón, con todas sus ganas, con toda tu mente, que tú trabajas y vos, como a ti mismo. Amén. Entonces, estos 613 mandamientos, Moisés los recibió en forma de 10 también. Es como conocemos nosotros el de Carlos, o sea, los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento había unas escuelas, escuelas de rabinos. Y esta era la gran discusión entre ellos siempre. El ver cuál era el más grande o el principal de los mandamientos. O si todos esos 613 mandamientos o preceptos de la ley se podían simplificar. Y David lo simplificó en 11. Veamos lo que dice el Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15. Cuando lo tenga fe dice, aleluya. Salmo 15. David lo simplificó en 11. Se lo voy a decir rapidito. Usted vaya leyendo ahí la palabra. Dice, en la versión que tengo yo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y aquí están esos mandamientos. Mire, el que anda en integridad. El que hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal para su prójimo. Ni admite reproche contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado. Pero honra a los que temen al Señor. El que, aun curando en prejuicio propio. No por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Ni contra el inocente. Admitió soborno. Esta es la versión que yo tengo. Son 11. Pero bueno, dijo Isaías. Veamos en cuánto los podemos reducir. Y dijo Isaías, vamos a reducir a 6. Isaías 33. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Versículos 15 y 16. Aleluya. Dice, el que camina en justicia. El que habla de los rectos. El que aborrece las ganancias de violencia. El que sacude sus manos para no recibir soborno. El que se tapa los oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver nada malo. Este será el que habite en las alturas. Los ha dividido en 6. Pero dijo el profeta Miqueas. Bueno. Veamos cómo lo podemos simplificar un poquito más. Veamos a Miqueas 6, 8. Y los simplifica en 3. Miqueas. Miqueas. Le voy a dar tiempo. Miqueas. Capítulo 6. Versículo 8. Miqueas. Miqueas. Capítulo 6. Versículo 8. ¿Lo tenemos? La alegría. 6, 8. ¡Hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide el Señor que es ti. Y aquí están los mandamientos. Obrar con integridad. Amar la misericordia. Y conducirte humildemente con tu Dios. Amén. Esto es lo que hacían antes los rabinos. Después las rabínicas. Buscaban la manera de simplificar o de disminuir, por así decir, las leyes de Jehová. Pero nuestro Señor Jesucristo comienza, vamos a Marcos, comienza en el versículo 29. Diciéndole, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto, amados hermanos, no es más que la declaración de fe de los judíos. La declaración de fe de los judíos se llama Shemá Israel. ¿Por qué es Shemá? Shemá es la palabra oír. Y por lo general, le dan el nombre a los libros según la primera palabra que aparecía. Como por ejemplo, en Génesis. Génesis dice, en el principio. Entonces, ¿cómo se llama Génesis en el hebreo? Se llama Begishit. El principio, en el principio. Es por eso que esta frase, esta oración de fe, los judíos hasta el día de hoy, la recitan en la mañana, la recitan en la tarde. Porque es sagrada para ellos. Cuando está en la dificultad, veo Shemá Israel, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y comienzan y dicen, Señor, Tú eres uno, uno solo, en Ti confiamos. Eso es lo que el Señor les responde. Pero en el versículo 30, que quiero que acá nos quedemos con un buen momento. Nuestro Señor Jesucristo da la respuesta a este escriba, lo cual nos dice a nosotros, de qué manera hay que amar a Dios. No como les dije antes, no solo con nuestros labios, sino con nuestros hechos. Y hay por lo menos acá cuatro maneras en las cuales usted y yo debemos de amar al Señor. Si esto, que vamos a leer a continuación, mamá, hermano, tal vez no es un consejo, tal vez tome usted como un indicador de lo que usted o cómo usted está amando a Dios. Le hice la pregunta al principio. Todos amamos a Dios. Porque si no amamos a Dios, lo más seguro es que no estuviésemos aquí. Pero lo amamos. Y queremos buscar de su presencia. Pero tal vez nos hace falta algo, amado hermano, para en realidad nosotros decir, yo estoy amando a Dios en realidad. Yo estoy amando al Señor con todas mis fuerzas. Yo estoy amando al Señor con todo mi corazón. Con toda mi mente. Con toda mi alma. En realidad muchas veces nos hace falta, amado hermano, detenernos y preguntarnos a nosotros, dirnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estoy amando al Señor? ¿O simplemente estoy diciendo que lo amo? Que son dos cosas totalmente distintas. Hacer y ser, hacer y decir. Yo puedo decir que soy, que he estudiado en la NASA, pero ¿cuántas veces yo no me paso? A veces en mis sueños. Yo puedo decir que soy un gran cocinero. Y pruébeme un, se me queme el agua. Yo puedo decir un montón de cosas. Así como usted puede decir. Usted puede decir, ah, yo soy máquina para la cebolla. Vamos a ver si es cierto. Póngase ahí. Y con media línea usted se tira ocho horas. Nuestros hechos deben de demostrar lo que nosotros decimos que somos. Si usted dice, amado hermano, que ama al Señor, ¿qué hay que hacer? Demostrarlo. ¿Amén? Entonces, la primera forma para amar al Señor es con todo el corazón. La primera forma, la primera manera en la cual nosotros podemos ver si estamos amando al Señor es con todo nuestro corazón. Es necesario volver a recordar que amor no es un sentimiento. Amor no es un sentimiento. Amor es una decisión. Y ustedes que están juntos a casarse, tienen que saber que no es un sentimiento. Que no es algo que hoy sé, cada vez lo tengo y mañana no lo tengo. Al igual que con Dios. Al igual que usted viene a la casa. Hoy no sentía a Dios porque usted lo quiso, amado hermano. Porque usted no dispuso su corazón para sentir la presencia del Señor. Pero el Señor está aquí. Ay, pero es que hoy estuvo aburrido. Ay, es que la guitarra no se escuchaba. Ay, es que el micrófono no servía. Amado hermano, disponga su corazón para amar al Señor. Amén. Amado hermano, es necesario que quitemos de nuestra mente eso de que, si Dios me da, le amo. Si Dios no me da, no le amo. Porque eso, como le dije antes, se llama interés. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que nunca les ha dado Dios algo? ¿Acaso no van a amar a Dios? ¿O acaso Dios deja de existir porque no le dé lo que ustedes piden? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos pasado orando por años? ¡Por años, amado hermano! Por un milagro. Estamos pidiendo al Señor. Y no lo contesta. Y usted, el Señor se ha olvidado de Dios. ¿Qué amo de hermano? Porque le ama, no le contesta su precisión. Porque quiere cuidarlo. El amor, como le dije antes, es una decisión. Decide amar a la persona tal y cual es, con sus defectos, con sus virtudes, con lo bueno y con lo malo. Usted decide. Estábamos hace poco, ¿no? Y nuestro hermano Alberto decía, yo no voy a sufrir, yo puedo planchar. ¡Gloria a Dios! Él sabe que él no va a sufrir cuando se case porque él puede planchar. Y gloria al Señor. Porque él ha decidido, él ha decidido amar a los de su futuro, no, a su esposa, a pesar de que a él le va a tocar planchar. Él ha decidido. Eso se llama amor porque tomó la decisión de amar a esa persona. Usted decide amar a su pareja. A pesar de que sea alto, pequeño, gordito, flaquito. A pesar de los mil y un defectos que tenga, usted decide amarle. ¿Sabe qué sucede, amado hermano? Que Dios decidió amarnos a nosotros, a pesar de los muchos defectos que teníamos. Y decidió enviar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Tomó la decisión, ¿cierto? De escogernos a nosotros de los más vistas del mundo y escogernos para la gloria eterna. A pesar de que nosotros no somos buenas piezas, no somos buenas personas. O dígame, ¿merecíamos nosotros la salvación? Yo no la merecía. Yo soy sincero. Yo no la merecía. Yo soy pecador. Yo sigo siendo pecador. Pero en procesos de arrepentimiento, de conversión. De dejar todo aquello que no le adoran al Señor. Y por eso, amado, que hoy en día hay muchos hogares divididos. Porque dicen, ah, es que se apagó la llama. ¿Cuál llama se ha apagado, amado hermano? Lo que pasa es que usted decidió ya no amar a esa persona. Es que ya no siento lo mismo. No, no, amado hermano. Usted ha decidido amar a esa persona. Y no importa si él le da o no le da. Si él le quita o no le quita. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que dice, te amo con todo el corazón? ¿Y qué significa amar con todo el corazón? ¿Qué significa amar con todo el corazón? ¿Por qué no puede decir, te amo con todo el estómago? ¿Por qué no puede decir, te amo con el hígado? Te amo con el pan, ¿verdad? Mi amor, te amo con todo el apéndice. Mi señor, ¿qué es el apéndice? ¿Por qué decimos con todo el corazón? Decimos con todo el corazón, amado hermano. Porque ahí está el centro de las emociones. Decimos con el corazón, amado hermano. Porque se supone que debemos llamar al señor con alegría. Cuando a usted le digan, ponga todo su corazón en lo que está haciendo. Le está diciendo, hágalo comadrado. Hágalo comadrado. La palabra corazón viene del griego cardio. Es por eso que decimos cardiólogo. La persona te revisa y ve los corazones, amén. Pero ¿por qué nosotros muchas veces decimos, voy a ir a trabajar? Pero cuando estoy trabajando, es que este trabajo, el trabajo el señor lo puso como castigo. Y yo no merezco esto. Yo merezco estar detrás de un escritorio, recibiendo emails de todas las empresas del mundo. No, amado hermano. Haga todo, todo, todo lo que tiene que hacer con alegría. Poniendo su corazón en la parte que Dios le haya puesto a usted, en el área que Dios le haya permitido servir o desempeñarse en la vida. Hágalo con todo el corazón. O sea, hágalo con alegría. Mi padre tenía una frase muy célebre. Y no sé por qué solo me la decía. Me decía, a la gran ángel mezquino se le hace doble el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que como no hago con alegría de las cosas, muchas veces las hago mal. Y como las hago mal, tengo que volver a hacerlas. Que no le toque a usted, amado hermano, volver a hacer las cosas, porque no las ha hecho con alegría. ¿Cuántas veces usted a su hijo le ha dicho, esta tarea no sirve, así que me la vuelve a hacer? Porque también yo no le he hecho con alegría. Porque estaba pensando que tenía que irse a la piscina. Porque estaba pensando que tenía que salir con los amigos. Porque estaba pensando que ya era la hora de ver algún programa que daba en la televisión. Y no lo hace con alegría. Tenemos, amados hermanos, que hacer todo con alegría. Y a Dios, más que todo, debemos de amarle con todo el corazón. Entonces, surge la pregunta. ¿Acaso puedo yo amar a Dios sin alegría? ¿Acaso puedo yo amar a Dios sin poner agrado en amarle? Sí. ¿Cuándo? Cuando venimos a la iglesia y no queremos eso. Cuando vamos a la iglesia obligados. No, es que... Ya no quiero ir. Mucho calor ahí. No sirven los aires acondicionados. Vamos a orar para que Dios les provea ahí uno de esos que hasta cubitos de hielo tiene. Cuando cantamos las alabanzas y tenemos en nuestro semblante una gran cara de amargura. Como que estamos comiendo hielo. Estamos alabando al Señor. Vaya, ¿qué hora van a terminar las alabanzas? No, tampoco. Son 45. Ojalá que el pastor un día diga que sean media hora las alabanzas. Muchas alabanzas, pobre. Allí estamos amando al Señor, pero lo estamos amando de una manera equivocada. Porque las alabanzas son para Él. No son para usted. No son para que usted vean, ¡ay, qué bonita la alabanzas! No. Son para el Señor. Saquemos de la mente que las alabanzas son para nosotros. Las alabanzas son para Dios. Amén. Agrademos al Señor con nuestra vida. Agrademos al Señor con nuestros hechos. Agrademos al Señor con todo. Y hagamos todo con alegría. Agrademos al Señor con alegría. Vendamos a la casa del Señor con alegría. Leamos la palabra del Señor con alegría. No con amargura. Hagamos todas las cosas. Habla, Padre, que tu siervo escuches. Amados hermanos, hagamos todo lo que Él pide de nosotros. No por obligación. No por obligación. Porque si usted obliga a amar a alguien, ese alguien no le está amando. Simplemente le está siguiendo el pueblo. Y lo está engañando. No, es que tiene que amarme. ¿Cuántas veces hemos visto hogares que se desintegra? Y que dice, no me, no me, no me voy por los niños. No voy por esto, no voy por lo otro. Amado hermano, si nosotros desde un principio hacemos las cosas cómodas, con alegría, no llegan a ese punto los hogares para dividirse. Tomemos esto muy importante. Lo que Él nos quiere es que hagamos todo con alegría. Y el Rey David lo sabía. Váyamos a Salmos 48. Salmos 48. Dice la palabra del Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Hay otra versión que dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo dentro de mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir de corazón este versículo? Mira cómo dice la traducción lenguaje actual. Dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. ¿Qué pasa si Dios le dice el día de mañana a las dos de la tarde tienes que ir a pararte a la plaza y predicar la palabra de Dios? Mucho calor, Señor. Mucho sol. ¿Dónde queda la alegría? ¿Dónde queda el gozo? Y si lo hacemos, lo hacemos obligado. ¿Amén? Podemos decir que no amamos a Dios con todo nuestro corazón cuando hacemos lo que Él nos manda. Sí. Pero cuando no lo hacemos como alegría. ¿Amén? ¿Cuántos hoy por hoy podemos decir yo amo a Dios con todo mi corazón? Después de haber visto qué significa amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cuántos? No me levante la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir hoy por hoy yo amo a Dios con todo mi corazón? Entonces, lo mejor es decir yo quiero amar a Dios con todo mi corazón. Repitamos todos. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón. Otra vez. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón. Que Dios cumpla lo que está pidiendo. Amén. Que podamos amarle a Dios con todo nuestro corazón. Amar con todo el corazón también significa que mis intenciones son puras. Recordémonos que es Él quien pesa los corazones. Vayamos a Proverbios 21.2. Proverbios 21.2. Ahí le puedes saber. Proverbios 21.2. Dice la palabra del Señor todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones. Podemos decir que amamos a Dios pero sólo Él sabe en realidad si estamos amando. Usted le puede decir pastor usted mira como yo amo a Dios y no lo diga al Señor yo le puedo decir sí está bien pero sólo Dios sabe si en realidad lo estamos amando de la manera que Él se merece. Miren qué bonito es cuando la gente en la calle anda de la mano de manita sudada qué es lo que dice alguien cuando los ve cuando ve nuestros hermanos están abrazaditos a pesar del calor hay un abrazo qué se nos viene a la mente cuán enamorados están es porque alguien le habla palabras preciosas al oído a su pareja y uno dice cuánto amor derrocha cuán enamorados están cuántos de allá afuera pueden decir así de nosotros pero de nosotros en el Espíritu ese hermano sí que está enamorado del Señor cuánto ama al Señor que a pesar de las circunstancias que a pesar de la dificultad que a pesar de que no tiene ni un cinco a pesar de todo eso Él está alabando glorificando el nombre de nuestro Señor amados hermanos amemos al Señor con todo nuestro corazón amemos al Señor con alegría amén la segunda forma la segunda forma de amar a Dios es con toda el alma la palabra alma está ligada a la vida es por ello que a Dios tenemos que amarlo con nuestra vida que nuestra vida refleje el amor que le tenemos a Dios como le dije anteriormente reflejemos ese amor para con Dios que cuando la gente no ve ahí va un enamorado de Dios ahí va un amante de Dios ahí va alguien que ama con todo el corazón al Señor pero porque porque nuestra vida porque su vida porque mi vida debe de reflejar no solo a Cristo debe de reflejar también que estamos amando incondicionalmente a Dios que le estamos amando por sobre todas las cosas amén dijo un pensador el que no vive para servir no sirve para vivir debemos de poner al servicio de Dios nuestra vida ponga al servicio de Dios su vida no importa amado hermano que sea haciendo limpieza no importa que sea detrás de un punto donde quiera que sea usted ponga su vida al servicio de Dios porque todo lo que hagamos para él él lo recompensará él será agradado con lo que usted haga para él quiero decirle algo y no se me vaya a molestar estamos los sábados a veces haciendo limpieza y somos como los que ganamos la escoba los demás y vemos que la hermana con la escoba con la redonda y todo y todo ¿qué va a acontecer? mi hermana que no le va a ayudar a ella ni la va a ayudar a ella ni la va a ayudar a mí va a ayudar a Dios con su acción va a demostrar lo que es el amor se recuerden de aquella ilustración que le puse hace bastante tiempo y le preguntaron a una niña en un colegio ¿cómo? ¿qué era amar? y la niña se levantó y le fue a dar un beso a la maestra y le dijo no, eso no es amar entonces ¿qué es amar? la niña se quedó pensando y vio que todo estaba sucio la pizarra manchada la silla desordenada se levantó y lo puso un autor eso es el amor no solo dar un beso no solo dar un rango de flores no solo dar chocolate amar va mucho más allá de eso que nuestra vida debe reflejar el amor que le tenemos a Dios ¿amén? no quiero que hablemos de reflejar a Cristo porque eso ya lo sabemos y lo tenemos muy bien asimilado pero debemos de reflejar ese amor para todos ¿amén? no tenemos como pagar ese regalo inmerecido de la gracia la salvación el perdón de los pecados nadie lo puede pagar hermanos es por eso que nosotros debemos de tener una vida de agradecimiento con Él ¿y cómo lo vamos a hacer? entregándole nuestra vida a Él ¿amén? muchos novios dicen mi vida es tuya te la entrego a ti mentira la vida no es de nadie la vida es de Dios y a Él le pertenece no andan regalando lo que no es suyo el regalo de mi vida cuando están enamorados ya comí pero yo así era yo le decía acabo de comer ah gracias a ti todos le han amado ¿por qué? porque queremos entregarnos el cuerpo y alma queremos entregar nuestra vida a esa persona amada ¿por qué no entregamos nuestra vida al Señor? ¿amén? Él Él es el dueño de nuestra vida nosotros cantamos y adoramos al Señor toma mi vida hazla de nuevo pero cuando estamos pasando por el pueblo Señor ¿qué te he hecho? y yo te he ensañado contra mí yo sé Señor que tú a los mejores soldados le das la más grande batalla pero conmigo te has pasado no amor hermano en todo momento debemos de entregar nuestra vida al Señor y si le ha entregado usted la vida a Él espere que Él pase con su vida grandes cosas la va a limpiar la va a sanar la va a restaurar pero si le hace falta un retoque su vida también lo va a hacer ¿amén? no todo es alegría también se dice que el oro para que salga fino tiene que pasar por el fuego si usted quiere ser de gran edad para el Señor espere ese fuego espere ese fuego es tiempo hermano de volver a nuestro primer amor decirle a Dios con todo nuestro corazón mi vida es tuya sin condiciones no importa que no complazas o que complazas nuestra vida le pertenece al Señor David lo entendió también así vamos al Salmo 16 Salmo capítulo 16 Salmo capítulo 16 el libro de los Salmos no está dividido en capítulos por eso que no se dice Salmo capítulo dice Salmo número 3 Salmo 16 2 Salmo 16 2 dice salmo mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor no hay para mí bien fuera de mí ahora me lo dice Salmo 103 Salmo 103 Salmo 103 David entendía que su alma su vida le pertenecía a Jehová Salmo 103 este término no lo ponemos más de memoria 1 y 2 Salmo 103 dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre versículo 2 bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿cuántas cosas ha hecho usted por usted? que usted no sea malagrecido que usted pueda hacer de eso que entregan su vida al Señor y que en el momento que usted a veces esté reballando o que en el momento que usted se le esté olvidando que Dios es grande y que Dios es todopoderoso pueda recordar la palabra de reina vida acá en el versículo 2 bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios es como que se diga a usted mismo bendice bendice no olvide todas las cosas preciosas que Dios te ha hecho que Dios me ha hecho tantas cosas hermosas que Dios nos ha permitido tener y todo por la pura misericordia de Dios no porque lo merezcamos sino porque Dios es grande ¿amén? la tercera forma de amar la tercera forma de amar es con toda tu mente que satisfactorio es saber que nosotros seguimos algo porque creemos en ese algo no porque es normal el impuesto es como ser seguidor de un equipo de fútbol ¿y por qué tú sigues a tal equipo de fútbol? porque sí porque me gusta no llegamos al raciocinio porque este equipo hace esto hace otro hace esto y me gusta la forma de juego las tácticas que ocupan y todo cuando tienen el balón ¿por qué no podemos porque sí porque mi papá y mi abuelito eran del equipo y por eso hoy soy del Olimpia porque hoy soy del defensor del Chaco hoy soy del Santo del Brasil sea del equipo de Dios ese equipo nunca va a perder de esos del equipo de Dios entonces ¿qué implica amar a Dios con nuestra mente? significa que usted amado hermano debe de tener claro ¿por qué ama a Dios? ¿y por qué amas a Dios? porque sí es como cuando estaba en una religión tradicional y uno llega a ver y dice no es que mi abuelita no es que mi papá no es que mi mamá no debemos tener una mente clara y definir en nuestra mente en nuestro conocimiento por qué estamos siguiendo a Dios a Dios lo amamos porque él nos amó primero a Dios lo amamos porque envió a su hijo a morir por cada uno de nosotros por eso lo amamos que feo fuera amado hermano que le preguntaran a alguien se lo decía el equipo de trabajo que feo fuera que le dijera ahora y tú porque amas a tu marido y la respuesta fuera un contundente porque sí a mi me gustaría que ahorita le preguntaran tú porque amas a tu marido y que ella dijera porque sí no yo tenía que por esto por esto por esto por esto porque amamos a Dios ha llegado usted a la conclusión porque amas a Dios o solo viene en automático a la iglesia o solo viene porque domingo hay que cumplir así como cumplíamos nuestra religión tradicional que la mañana lo hacíamos para la misa y por la tarde pues lo hacíamos a la discoteca o íbamos a hacer el desorden que se yo ya cumplimos no tenemos en realidad un conocimiento de por qué estamos en la casa de Dios porque somos cristianos porque somos los hijos de Dios mire el el discipulado es un espíritu bueno no es por nada pregúntele a los que a los que viene pregúntele mi hermana mira tú mira cómo estuvimos peleando discutiendo el día el día viernes hicimos dos equipos uno que defendía que nadie había visto a Dios y el otro que sí lo había visto hay versículos que lo que lo afirma la palabra se le queda Dios nadie le ha visto pero también hay otro reciculo que dice que le han visto para acá muchas que habló con él y entonces ¿quién tiene una razón? amado hermano venga al discipulado si usted quiere aprender un poco más de la palabra del Señor amén la palabra del Señor es clara tenemos que amar al Señor con nuestra mente así mismo así mismo pasa con Dios Él quiere que tú y yo lleguemos a la convicción de que le seguimos porque reconocemos que sin él nada somos pero tiene que creerse hay dos palabras algo parecidas pero no son parecidas una es credulidad y la otra es credibilidad credulidad es cuando usted cree todo lo que le dicen fíjate que ayer me llamaron de la NASA y quieren que hacer experimentos con él que me van a pagar cinco mil euros al mes y en serio y cómo se ha hecho eso y todos se lo creen y la credibilidad es comparar con los hechos reales así como la palabra la palabra del Señor es para creerla solo por así la palabra del Señor es para meditarla creerla y en el momento que usted la medita usted va a comprender en realidad por qué ama a Dios no solo porque sí ama no sea creerlo de la palabra del Señor sino que usted tenga credibilidad o que la palabra de Dios sea creíble para usted pero no porque alguien se lo impuso sino porque usted ha llenado a la compulsión de que debe de amar a Dios porque él le amó primero amén la cuarta y última forma de amar a Dios es con todas nuestras fuerzas amén cuando en este pasaje habla de fuerzas se refiere a la capacidad de amar amén Dios no quiere que nos entreguemos a Mérida yo quiere que lo ame con toda su capacidad ojo que no le está pidiendo la capacidad de alguien más no le está diciendo mire usted tiene que amar como me ama el pastor no yo amo de una forma a Dios usted lo ama de otra forma pero en las dos formas tiene que ser lo máximo en su forma de amar a Dios tiene que ser lo máximo en mi forma de amar a Dios debe de ser lo máximo también con todas nuestras fuerzas veamos lo que dice Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 versículo 17 al 22 debemos total y completamente amar a Dios no solo en ciertas áreas no solo en ciertos momentos sino en todo momento con todas nuestras fuerzas con toda nuestra capacidad Marcos capítulo 10 versículo del 17 al 22 dice la palabra del Señor al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo porque me llamas bueno no hay bueno sino solo uno Dios los malamientos sabes no adulteres no mates no burtes no digas falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz versículo 22 pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones este hombre amaba al Señor había cumplido parte de los 10 mandamientos había cumplido solo la parte que correspondía al trato al prójimo mire como dice la palabra del Señor dice los mandamientos sabes pero ¿cuántos mandamientos le dices? a ver el mandamiento le dice no adulteres no mates no hurtes no digas falso testimonio no defraudes y honra a tu padre y a tu madre solo le dijo 6 y eran 10 ¿qué sucedió con los otros 4? los otros 4 quedaron a los lados cuando este hombre esta cobernico se entristeció porque su Dios sabe que era el dinero mire los otros que faltan los primeros lo que le dijo los primeros 6 tienen que ver con el trato humano todo esto es con el prójimo pero estos que le voy a decir ahorita que son los complementos de los otros 6 tienen que ver con el trato a mi Dios primero no te traen dioses ajeno delante de mí segundo no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas de abajo en la tierra tercero tomarás el nombre no tomarás el nombre de Jehová tu Dios que van cuarto acuérdate del día de reposo para santificar a este joven adinerado le faltaba entregar una parte de su vida para ser un amante completo del Señor para amarlo con todas sus fuerzas amén yo no sé que parte le hace falta a usted amado hermano amado hermano para para darle al Señor yo no sé cual parte es la que usted necesita entregarle para decir con convicción hoy sí Señor estoy amando con todas mis fuerzas hay partes que necesitamos entregarlas al Señor no sé puede ser la mentira puede ser el pecado de la lengua puede ser la pornografía puede ser muchas cosas amados hermano que hace falta entregarle al Señor para poder decir yo estoy amando al Señor con todas mis fuerzas yo estoy amando al Señor con toda mi mente con todo mi corazón yo no sé como le repito que es la parte que a usted le falta entregar pero sí sé que si usted le entrega esas partes que le falta entregarle al Señor usted lo va a estar amando con todas sus fuerzas recordemos hermanos que tenemos que amar a Dios con alegría debemos de amar a Dios entregando nuestra vida debemos amar a Dios con nuestra inteligencia y raciocinio debemos de amar a Dios con toda nuestra capacidad y no a medias no hay cosa más bonita que el saber que la persona que yo amo se siente amada porque se van a casar se van a casar no porque me hace feliz no cásese porque usted tiene la capacidad de ser feliz para él no se case para que lo hagan feliz a usted no se case o por los demás no creamos que en la vida estamos para que me hagan feliz a mí no es que yo no se dice nada no es que usted es el que tiene que dar ese paso usted es el que tiene que amar ame al Señor recordemos que la felicidad en el amor está en la capacidad que tengo yo de ser feliz a los demás y no en la capacidad que tiene los demás para hacerme feliz a mí amén gloria al Señor déjale un fuerte aplauso y no en la capacidad gracias